NSE Producciones presenta Vamos de camino Te ofrecemos variadas entrevistas sobre temas de espiritualidad y filosofía aplicada a tu vida práctica. Como discípulos de Jesús, vamos de camino. Bien, amigos, bienvenidos a este programa en el que nos acompaña el doctor Eudaldo Formén, catedrático de Metafísica en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona. Y esto que acabamos de decir no obstapará nada a que sea un programa donde descubrimos con mucho gozo y sin ningún aburrimiento porque no se trata de una clase solo intelectual, sino algo mucho más importante, aprender a vivir. Y siempre el doctor Formén nos lo dice cuando nos habla de Santo Tomás de Aquino en concreto y pienso que también, refiriéndose a San Agustín, son maestros de vida, no son filósofos rancios que nos dejan como un sabor frío o un sabor de, no sé cómo decir, de puro intelecto lejano a la vida. ¿Verdad que no? Tienes toda la razón. Yo leía hoy mismo un autor, refiriéndose a San Agustín y Santo Tomás, que decía algo muy verdadero. Que son autores que se nota que quieren al hombre, que sirven al hombre. Ahí está el secreto. Es decir, siempre son útiles, siempre sirven al hombre. Así como otros autores, bueno, pues pueden obedecer o simplemente con un afán de erudición o servir pues una ideología. Aquí siempre se les nota el servicio al hombre. Pues nada más adecuado, doctor Formén, ni que usted se lo hubiera propuesto, porque precisamente es el tema que nos toca hoy. Saben que estamos tratando de profundizar en los consejos que da San Agustín a los jóvenes que el doctor Formén recoge en un libro que tenemos aquí, por cierto, y que se titula A vosotros jóvenes, ¿verdad? Son consejos de San Agustín y de Santo Tomás a la juventud. Y en estos 23 consejos entresacados de sus obras estamos en el undécimo que reza así. Sí, sirve a todos de tal modo que te avergüence dominar y domina de modo que te agrade servir. No que te avergüence servir como nos pasa a veces, que te agrade servir y que te avergüence dominar. Esto es maravilloso, doctor Formén, parece casi un juego de letras o de palabras y sin embargo es muy profundo. Y cuando lo escribe San Agustín, ¿por qué le da tanta importancia esto de que a uno le agrade servir? ¿Es que era una novedad en su tiempo? Bueno, y siempre, yo diría y siempre, porque uno podría leer este consejo terminándolo diciendo, bueno, sirve a todos de modo que te avergüence dominar. Quizá hay una cierta vergüenza en algunas personas de tener poder, de dominar, que aún queda. Pero en cambio, podríamos decir que el dominar de tal modo que te agrade dominar. No lo dices a San Agustín, te agrade servir, servicio al hombre, no es un dominio. Es decir, es lo que se llama el afán de poder. El hombre siente este pecado, esta atracción por este pecado espiritual, que es el de dominar al otro, de tener poder. Incluso, bueno, pues en el mundo donde se ejerce la autoridad, que es en el mundo de la política, pues bueno, hablan del afán de poder. Y tanto que incluso algún filósofo contemporáneo ha puesto que lo propio del hombre, equivocado, por supuesto, es el afán de poder. Y que esto es una cosa buena, que lo importante es dominar el tener poder. La posibilidad de poder dominado a los demás, de estar por encima, de que hagan nuestra voluntad. Y esto, pues bueno, a veces es una tentación en la cual podemos caer. No digo por si no intervenimos, pues en el mundo de la política, o en el mundo, pues qué sé yo, pues de la economía, de tener pues un cargo en empresas, etcétera, en el mundo de la información. Pero sí que se puede caer en nuestro entorno, en la familia, con nuestros amigos. Y bueno, el consejo que da San Agustín es el del servir, estar al servicio de los otros. De tal manera que este servicio tiene que ser nunca para tener un dominio, para tener pues un poder de las personas como si fueran cosas. Y de todas maneras, lo cual no quiere decir que no haya que mandar, que a veces, pues bueno, tenemos que hacerlo los padres con los hijos. O bien, pues bueno, la autoridad que podemos tener, el mando, pues en responsabilidades que podemos tener, públicas. De tal manera que lo que nos tiene que agradar desde San Agustín, y al tener, y en todo dominio, en toda autoridad, tiene que ser siempre estar al servicio, al servicio de los demás. Esto, que es muy bonito y que parece muy bien, en la práctica, es difícil, porque decía el Papa Benedicto XVI, que hoy en día no hay ídolos visibles, pero sí que hay ídolos que arrastran al hombre, uno de ellos es el dinero. Y el otro decía también, Benedicto XVI, es también el poder, también el dominio, y el dominar por el dominar. Cuando lo que hay que hacer, pues es servir. El Papa es el siervo de los siervos de Dios, está al servicio. Buen ejemplo, da. Exacto, al servicio. Bueno, y Benedicto XVI, igual también que Francisco I, pues están al servicio, no solo de los cristianos, sino de toda la humanidad, de todos los hombres. Y Francisco ha enseñado, el Papa Francisco, que al servicio de la persona concreta, de la persona, sobre todo, pues los que están apartados, descartados, que dice él, los pobres, los enfermos, los ancianos, los que sufren. Bien, la iglesia da ejemplo de servicio. Yo, ya que hablamos del tema, quizá usted me interrumpe si me corta, vamos, y lo haré con mucho gusto, lo dejaré. Pero, a veces, incluso podemos caer también en este error, pensar que hablamos del poder de la iglesia, que la iglesia tiene un poder de dominar, que tiene la iglesia. Esto es falso, es una mentira. Ha sido poner un ídolo en la iglesia que no se ha dado, incluso durante la historia. La iglesia siempre ha estado al servicio del hombre, siempre ha servido a la humanidad. Otra cosa es que algún miembro de la iglesia, algún que todos somos pecadores, ¿verdad? Entonces, puede haber ocurrido, doctor Formen, que en esa estructura que está para servir, pues igual que puede ocurrir en un gobierno, no igual, porque ocurre más en la vida civil, ¿verdad? Pero que uno abuse de su cargo para enriquecerse a alguna persona. Eso, claro que es un riesgo que ha corrido Jesús al instituir la iglesia hecha de hombres. Pero la iglesia, como tal, es puro servicio y, de hecho, abramos los ojos hacia los mejores, tantos santos como han jalonado la historia de la iglesia y seguimos viéndoles cuando los queremos ver. La iglesia está hecha de pecadores, todos somos pecadores, y es muy fácil encontrar entre los cristianos, pues que es que somos pecadores y por eso necesitamos los sacramentos. Es decir, la iglesia es santa en su cabeza y en las personas que han acudido a Cristo, han acudido a la misma iglesia que les proporciona los sacramentos para vencer al pecado y ser santos como Cristo. Pero la iglesia militante, la iglesia en la tierra, pues está llena de pecado. Precisamente los pecadores vamos a la iglesia para que se nos cure, de manera que no hay que escandalizarse. Ahora, la iglesia, como institución, independientemente de las personas, nunca, nunca ha querido dominar, tener poder, avasallar al hombre, sino que siempre ha estado a su servicio. Siempre ha estado, la iglesia es experta en la humanidad, como decía Juan Pablo II. Bueno, los papas siempre han insistido, y lo decía también Pablo VI. Están al servicio del hombre, aunque lo que se podía decir, bueno, esto lo dirá Dios, que quizá podía haberse hecho más. Se ha hecho lo que puede, se ha hecho con la gracia de Dios, pero la iglesia siempre ha querido, pues bueno, está siguiendo lo que quiere Cristo, que es nuestro Salvador, que quiere salvar al hombre del pecado y las consecuencias del pecado. Entre ellas, pues la de la muerte y la del juicio de Dios, de la condenación. Pero la iglesia está para ser un instrumento de salvación. Es un verdadero reto esto, doctor Formen, porque usted mismo ha explicado que cuán difícil nos es a cada uno de nosotros, incluso en nuestra vida particular, no dejarnos llevar de una ambición desordenada de dominar al otro. Si esto a veces se da en el matrimonio, y en los dos sentidos, a veces, o sea, un dominar al otro tan insensato y tan abusivo, que a veces da lugar, desgraciadamente, a una separación. Dios quiera que nunca esto debiera ocurrir, a nivel de muchas cosas. O sea, ¿cuánto nos cuesta obedecer a este consejo de San Agustín? Sirve a todos, de tal modo que te avergüence dominar, y domina de modo que te agrade servir. Teniendo en cuenta lo que usted ha dicho antes, doctor Formen, que la autoridad es un bien completamente necesario. Esto no quiere decir que hay que hacer dejación de la autoridad. No, ni muchísimo menos. Saber mandar bien. Sería no servir. Pero hay que ejercer la autoridad de tal manera que busquemos siempre el bien del otro. Y que la autoridad sea una autoridad moral. Es decir, y sobre todo por la superioridad que confiere una mayor bondad. Se entenderá mejor con el ejemplo de los padres. Los padres tienen una autoridad moral sobre los hijos, porque es una ley natural, les han dado la vida, y entonces, pues, autoridad viene de autor. Son los autores de sus hijos. Y entonces tienen una autoridad. Pero tienen una autoridad, además, con respecto a los hijos, porque saben los hijos que los padres buscan su bien. Son las personas que no les quieren hacer ningún daño. Y entonces, lo que hay que intentar siempre al ejercer la autoridad nunca es hacerlo, aunque a veces no hay más remedio que hacerlo. Hacerlo de una manera, diríamos, por coacción. Para, qué sé yo, pues, con el castigo, con la amenaza del castigo, para que los hijos obedezcan. Siempre hay que intentar, incluso en los castigos, que nuestros hijos comprendan que el mismo castigo es para su propio bien. Y que lo que yo quiero es su bien. Yo, cuando castigaba a mis hijos, pues, les decía siempre que yo me estaba castigando a mí mismo. Mira, tú sufres, pero yo sufro muchísimo más por dejarte sin postre. Sufro muchísimo más por no dejarte salir de noche, por no dejarte ir, en fin, en las diferentes edades. A mí me sabe muy mal. Lo más cómodo y me gustaría, pues, es, bueno, pues, dejártelo. Pero no es para tu bien. Ahora no lo entiendes y ya lo entenderás. Y, bueno, pues, quiero decir, ellos a la larga lo entienden. Y hay que hacerlo de tal manera que esto que decía que nos avergüence, yo añadiría el dominar que sufrimos, que se sufre. Porque, bueno, no nos gusta el sufrimiento de los otros. Y hay que, de todas maneras, hay que también uno examinarse siempre de cómo ejerce la autoridad. Porque tenemos la tendencia a considerar a los otros no como personas que tienen un fin propio, que no se lo impone a las cosas, en sí mismas, son neutrales. Soy yo el que les impongo el fin, que las utilizo para esto, para lo otro. Las personas no se pueden utilizar. Las personas se utilizan lo que está a mi servicio. No están a mi servicio. Nuestros hijos no están a nuestro servicio. Sino que nosotros estamos para servirles. Y sirviéndonos y disfruta. Un padre, una madre, buscando y dando el bien a sus hijos, es feliz porque los quiere. Bueno, pues tenemos que intentar esto que hacemos con los hijos, por los queremos, hacerlo extensivo, pues qué sé yo, a los familiares más directos, a los primos, a los tíos, a, bueno, por supuesto, no digamos, pues a las personas mayores, a los amigos, a la sociedad, a todos los que tenemos relación, pasar este tipo de autoridad que se tiene en la familia, que reine también en la sociedad. Exacto, como veíamos en el consejo anterior de San Agustín, tratar a aquellos sobre los que tengo autoridad como miembros de la familia. Pero claro, a lo mejor alguna de las expresiones que usted utiliza y que nos está describiendo un ideal, algo a lo que tenemos que llegar, un objetivo que realmente es casi el cielo, poder vivir así. Sin embargo, en el mundo se oyen expresiones como esta, tú estás a mi servicio, por ejemplo, y por eso se paga un salario, una persona está al servicio de otra y ya no hablo de la esclavitud declarada, sino hablo de relaciones, pues de contratos y aparentemente sí que una persona puede estar al servicio de la otra. ¿Está mal empleada esa expresión? Vamos a ver, lo que yo pongo a mi servicio con un salario es una actividad, no yo mismo. Un servicio. Un servicio. No mi conciencia. Es decir, yo me he comprometido a que a usted yo le limpiaré las ventanas de su casa. Estoy sirviéndole a aquella familia limpiando las ventanas. Un trabajo dignísimo, como otro cualquiera, porque un trabajo es estar al servicio de los otros, prestarles una ayuda, un servicio y a cambio, pues yo tengo un dinero, un sueldo. Ahora, yo no quiero decir que yo esté al servicio de aquella persona como si yo fuera una cosa, como un objeto. Ella simplemente puede disponer y me puede exigir, oiga, que la ventana no está bien limpia, que se ha dejado la mitad, que lo ha hecho más tiempo. Bueno, porque esto estaba contratado, esto es lo que habíamos pactado, esto es de justicia, pero no tiene ya ninguna autoridad mayor sobre mí. Ya no tiene ningún dominio sobre mí. Es importantísimo, porque en la vida laboral pensemos, no sé, en una persona que trabaja en servicio doméstico y qué fácil es, incluso a una madre de familia que tiene personas a su servicio en la casa y todos lo hemos oído en nuestra vida, pues hacerlo bien o hacerlo mal. Es decir, mandar con ese deje de capricho, de imperio, de que ahora me apetece que hagas esto simplemente porque quiero. Porque yo te lo mando, porque sí. Esto es terrible, la soberbia se mete ahí. Y esto quizás es lo que ha dado lugar a las revoluciones, porque realmente el ser humano contra esto se revela. Sí, puede haber abusos. Que no somos humildes. Abusos de la autoridad. La autoridad tiene, diríamos, más que de la autoridad, podríamos decir del dominio que lleva la autoridad. Pero el dominio, tenemos que pensar que se justifica para servir al otro, para el bien del otro. Es decir, volvamos al ejemplo de la familia. Yo tengo una autoridad, un dominio sobre mis hijos, pero este dominio, lo que se llama la patria potestad, el poder de los padres sobre los hijos, es para su propio bien. De tal manera que si no fuera para su propio bien, le retirarían la patria potestad. Es decir, se puede denunciar. O sea, lo que hago es para su propio bien, siempre para el bien del otro. Y las relaciones con los demás siempre tienen que ser para el bien del otro. Porque, bueno, nos cuesta entenderlo. Nos cuesta. Porque nos parece que, bueno, a lo mejor que el otro no se lo merece. Que, bueno, que yo tengo un derecho. Es indiferente de que el otro se lo merezca o no. No miramos a nuestros hijos si se merecen el bien. Son nuestros hijos, es mi obligación. Y haciéndoles el bien, pues yo me siento feliz. Porque estoy cumpliendo una finalidad natural. Estoy cumpliendo lo que Dios quiere. Y hasta que no nos entre en nuestra vida cotidiana, en nuestras acciones, esta gran verdad. Que la felicidad está en servir. En servir a los otros. En hacer felices a los demás. Es decir, en darles el bien. Y con el bien los otros son felices. Y en esto está nuestra felicidad. Y, bueno, pues, aparte de que siempre el bien tiene un efecto boberán. Siempre si hago el bien, siempre se me devuelve. De alguna manera, aunque no me lo devuelva esa persona directamente, Dios nuestro Señor se encargará con su providencia. Sí, pero normalmente hasta directamente. Es lo mismo como el sonreír. Que yo no es que esté enfadado. A mí me cuesta un poco. Porque soy español. Y nos cuesta. Tenemos siempre la cara seria. Pues, bueno, la sonrisa es contagiosa. Siempre el otro al final. Y el enfado también. Todas estas cosas. Exacto, exacto. Doctor Formel, este tema tiene mucho que ver, usted lo ha dicho desde el principio, con la vida política. Yo observo, bueno, no soy la única. Todos podemos observar que es curioso que se dedican quizás más a la vida política los no creyentes. Es que los creyentes. O bien, no sé, es una impresión que da cuando observamos la historia. Ya, por ejemplo, hace poco me enteré en un libro excelente que voy a citar, Los hechos de los apóstoles de América, de la Fundación Gratis Date. Un libro que recomiendo a todos. Entonces, explica muy bien. Sí, es muy bueno. Además, se lee como si fuese una novela. Es precioso. Entonces, ahí explica, por ejemplo, que cuando cada una de las naciones hispanoamericanas actuales se independizó, en realidad, hay que leerlo en profundidad, y se ve que aquellos presidentes que emergían, pues muchas veces eran personas, o ese liberalismo, pues estaba realmente en contra de la fe y estaba movido por la masonería. Ya todos estos presidentes lo eran. Es muy interesante ver que, a ver si me sé explicar, creo que es malo que un creyente tenga tanto, como dice aquí, tanta vergüenza de dominar que no se lance a la vida política. Un hombre santo, una persona que de verdad quiere seguir a Jesús, pues a lo mejor viendo el panorama político se asusta y dice, mira, mejor no me meto en ese mundo. Y en cambio, Dios nuestro Señor podría hacer tanto bien a través de políticos santos, y los ha habido. Y le nombraba yo, antes de comenzar el programa, a Gabriel García Moreno como presidente de Ecuador, un hombre santo. Yo no sé si algún día, pues, empezará su, o se le declarará santo canonizado. Y hay muchos reyes que han sido, San Fernando, bueno, podríamos hacer una lista larguísima de gobernantes santos. ¿Qué ocurre ahí? Quizás un santo tiene temor a meterse en ese mundo de la política. ¿Por qué? Porque tiene vergüenza a dominar, porque tiene miedo a contagiarse de ese ambiente. ¿No sería aconsejable que un joven que usted ve que tiene deseos de seguir a Jesús, usted no le aconsejaría meterse en la vida política? ¿Verdad que no? No sé qué decirle. Es que, mire, el problema, que nuestro mundo, pues, es un mundo muy complicado, para no decir, es un mundo, como decía, un autorruso que yace en el mal, que está afectado todo por el pecado original. Claro, para intervenir en la política no se puede hacer de una manera solitaria. Es decir, hay que entrar en un partido político, hay que entrar en un grupo. Y entonces, hay muy pocos, por no decir, que no hay, prácticamente, por lo menos en nuestros países latinos, hispánicos, que cumpla exactamente la doctrina social de la Iglesia. La Iglesia tiene toda una normativa política, que la hemos tratado en otros programas, pero que conviene conocer muy bien, que a veces los cristianos sí que la desconocemos, la doctrina social de la Iglesia. Y en materia política. Entonces, no hay ninguno que lo cumpla. Y entonces, bueno, como no hay ninguno que lo cumpla, pues, bueno, pues yo lo dejo estar. Bueno, yo creo que el criterio... Juan Pablo II dio unos criterios. Tenía esta preocupación, la tenía él. Recomiendo leer los escritos y los que habló sobre este tema, en sus encíclicas, etcétera. Que es, bueno, intentar a ver aquel partido que hace más bien al bien común. Los partidos políticos, la política está al servicio del bien común. Si hay siete opciones, pues yo miro aquella que hace más bien. Claro que hará males, pero bueno, busco el que hace... Menos males. Sí, más bienes, diríamos, ¿no? Claro, hay que buscar el bien, evidente. El bien. Y entonces, bueno, intentar desde dentro, pues, que cada vez vaya haciendo mayor bien. Y el criterio es seguir la doctrina social de la Iglesia. Seguir lo que dice la Iglesia, que tiene una doctrina política muy, muy rica y muy práctica. Y muy desconocida. Exacto, y desconocida, ¿no? Y entonces, sí que vale la pena. Y esto sí, lo que hacía también este santo presidente. Es un lugar peligroso, se está más cómodo, siendo, por ejemplo, voluntario de Cáritas, que estando en política. Porque es un mundo que hay este afán de poder, que es un mundo que hay riqueza, que es un mundo que hay también pecados, en los lados de espirituales, pecados carnales. Es un mundo, diríamos, que hay muchos peligros. Y entonces, para esto, hay que ir protegido, pues, con la coraza de los sacramentos, de una vida interior, de un cristianismo muy profundo. Así lo hizo él, ¿eh? Con un afán de sacrificio. Porque si no, y les pasa a muchos políticos católicos, que pueden desviarse, sucumbir. Porque es un campo peligroso. Muy resbaladizo. Exacto, muy resbaladizo. Y, bueno, pues, siempre, sobre todo, ya digo, yo lo he aprendido esto, la doctrina social de la iglesia, y, bueno, un gran santo que es un ejemplo, es el patrono de los políticos, para mí, ¿eh? Que es San Luis, rey de Francia. Sí, maravilloso. Que era un gran político, un gran cristiano, que hizo muchísimo bien, y que, bueno, es un hombre de una... Bueno, ¿qué le voy a decir, no? Usted, que lo conoce muy bien. Bueno, de una santidad... Mucho mejor. ¿Quién sabe si la próxima vez... Impresionante. Pero de gran vida interior y santidad. Ahí está. Es decir, los políticos católicos, todos tenemos la obligación de ser santos, pero los políticos católicos, mucho más, porque están en la frontera, están en la zona que es más peligrosa. Es cierto. Bueno, amigos, queríamos hablar hoy del canibalismo espiritual, que es uno de los temas de este undécimo consejo de San Agustín. Quizás nos hemos quedado en el aspecto del dominio y servicio. Si Dios lo permite, en el próximo programa, con el doctor Formén, trataremos este otro tema del canibalismo espiritual. ¿Verdad que llama la atención la expresión? ¿A qué se refiere? Pues si el Señor lo permite, lo veremos la próxima vez. Muchas gracias. A usted. Hasta siempre. A usted. Música Música